¡Atención, soldados de la pandemia! ¡Pongan ser fea, caben la minchera, cojan su fusil y prepárense para morir! ¡Sabor! ¡Amargo, pero sabor! ¡Ándale, ándale! Cuando te llegue la carta, que menos que vomitar No te resignes y vas a la clandestinidad Te quieren secuestrar, sometidos por su ley Pero tú no estás dispuesto a obedecer por deber Y diles y diles qué pasa, de lo militar Y diles y diles qué pasa, de objetar Y diles y diles qué pasa, de su autoridad Porque si algo le revienta insumisión total ¡Ey, ey, ey! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Insumisión! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!